¡Ay! ¡Me vuelvo un moño! ¡Ay! Así que intento siempre más ser mi traga ¡Oiga! ¡Escúcheme bien! ¡Tú no! ¡Tú no! ¡Y eso quisiera decirle, pero no me otejo! ¡Ay! Ya yo no sepa que sigo echándome mentira ¡Ay! ¡Me vuelvo un moño! ¡Escúcheme bien! ¡Ay! Así que intento siempre más ser mi traga ¡Me vuelvo un moño! ¡Me vuelvo un moño! ¡Ay! Así yo intento siempre más ser mi traga ¡Ay! ¡Escúcheme bien! ¡Ay! ¡Escúcheme bien! ¡Me vuelvo un moño! ¡Me vuelvo un moño! ¡Mira lo que da una вспota! ¡Quiero ver esa manita en libertad! ¡Step! ¡BMáta! ! ¡ Dam! ¡Escúcheme bien! ¡Wah! ¡Ok! ¡ADant! ah 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 y todo se cuenta bien Y quiero saber quiénes tan recién terminados con un novio, con la novia, que terminaron la semana pasada y están pasando el despecho aquí. Julio, 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 Julio. Y si lo dejaron fue por algo, por caichón, por caichón, Julio. Julio, Julio. Y así lo intenté, siempre vas a hacer mi traga. Me vuelvo como yo, me vuelvo, mami. Y así lo intenté, siempre vas a hacer mi traga. ¿Cómo dijo él? ¡Que viva el cacho en San Marcos! ¡Que viva el cacho! ¡Que viva el cacho! ¡Un aplauso por ustedes, por ustedes, por ustedes!